Llegó el RPP Tenemos un montón de cositas para ver Un montón de cositas para descubrir Voy a entrar en la partida No voy a ser un bárbaro de cero No me voy a crear un personaje a nivel 1 Porque no me interesa Lo siento mucho Pero la verdad es que estuve testeando Estuve jugando un ratito hoy más temprano Y la verdad es que no me interesa subir de nivel Un personaje del 1 al 60 No es mi objetivo No es lo que yo vengo a testear acá ¿Por qué? Porque yo disfruto el juego A mí me gusta jugarlo Entonces no me importa si me lleva 20 horas 15 horas, 2 horas, 3 horas Subir a nivel 60 que sería el nuevo nivel máximo A mí la verdad es que eso me tiene sin cuidado Por lo tanto La subida de nivel me importa poco y nada Vamos aclarando esto Ya de entrada Mala suerte Por lo tanto ¿Qué hice? Ingresé con mi personaje Ingresé con mi personaje Nivel 50 Repito Todos mis personajes nivel 100 Pasaron a estar nivel 50 Ni siquiera a nivel 60 Que es el nivel máximo Lo cual me llamó la atención Debo admitirlo Que me llamó la atención Y no estoy del todo de acuerdo ¿Qué querés que te diga? Si mi personaje estaba a nivel 100 Y era el nivel máximo ¿Por qué me lo dejás a nivel 50? Y me queda todo un tramo ¿No? Para subir de nivel Pero bueno Bien Por lo tanto Yo la verdad es que no veo necesario Tener que subir un personaje nuevo Porque además No tenemos La mecánica de temporada como tal Porque no la habilita Blizzard Porque lo único que hace es habilitar Tener RPP Con todos los cambios al juego base Entonces Lo que es la mecánica de temporada Ellos siempre se la reservan Para la salida De la temporada como tal Por lo tanto Me parece bastante innecesario Crearme un personaje nuevo Teniendo en cuenta que ya tengo un montón creados Las dificultades Han cambiado Las dificultades Y esto es una realidad ¿Por qué? Porque si vos te fijas acá Bueno la verdad es que Vengo acá y tengo la dificultad normal La dificultad difícil Que dice acá Que me estás dando un 75% más de experiencia Y de oro Matar a los monstruos La dificultad experto Que me da un 125% más de experiencia y oro Lo cual está muy bien ¿Si? No está mal No está mal Y acá un consejito que te da ¿No? Diablo 4 mismo te está diciendo Bueno Resulta que Si vos seleccionás De entrada Porque recuerden ustedes Que estas primeras cuatro dificultades Las podés seleccionar Y empezar de enseguida O sea La verdad es que Vos te creas un personaje de cero Y podés seleccionar cualquiera De estas cuatro dificultades Blizzard acá Lo que te está diciendo es Bueno Si querés seleccionar experto En niveles bajos Bueno Es quizás Para algunos Jugadores de Diablo 4 Que ya tengan algunos objetos legendarios ¿Cómo que Blizzard acá Ya te está ayudando Y dando una pista De que te van a reventar la cara Si no tenés objetos legendarios Básicamente va por ahí Después Tenemos penitente Penitente es la cuarta dificultad Y la última Que podés seleccionar Ni bien te creaste un personaje Dice por acá que Para aquellos que Ya tienen una maestría En Diablo Y tenés varios objetos legendarios Que a su vez Ya los mejoraste Con el templado Es como que Ya tenés dos condiciones Para jugar en esta dificultad O al menos un par de consejitos Que te tira Blizzard ahí Para que lo vayas entendiendo Y acá un poquito de la experiencia Te está diciendo 175% más de experiencia Y oro Al matar a los monstruos Por ahí Me parece que está bastante bien El tema De las dificultades iniciales Que vos podés seleccionar Y habíamos dicho Las primeras cuatro dificultades ¿Verdad? Los primeros cuatro dificultades iniciales Y ahora sigue El tema de las dificultades Tormento 1 Mira todo lo que habilita Atención ¿Sí? Atención con esto Tormento 1 Me está diciendo que Tu armadura se reduce en 250 Y las resistencias en 25% Esto me gusta y mucho ¿Sí? Esto me gusta y mucho ¿Y sabes por qué? Bueno, porque en realidad La armadura era algo Que nosotros lo sobrepasábamos Todo el tiempo O incluso hacíamos unos cálculos Para que justito Quede en 9.230 ¿Se acuerdan? Ese cálculo de armadura rancio Que hacíamos Bueno, eso no va más Porque ahora te van a reducir La armadura Con cada dificultad extra Que le vas sumando Lo cual está muy bien Mantenemos el tema De reducción de resistencia Lo cual está muy bien también Pero A su vez Este primer tormento De dificultad Me está diciendo que Por aquí Ya podés Es el comienzo Del endgame De Diablo 4 Me dice por acá Nuevas actividades y objetos Están disponibles Los monstruos te dan 300% más de oro Y experiencia Los ancestrales Van a empezar a salir Esto ya lo conversamos El otro día En el video que le subí Detallando todos los Cambios que se venían Bueno Uno de ellos era que Los objetos ancestrales A partir de tormento 1 Empiezan a salir Lo cual está muy bien Y después Vamos a tener Más drops De legendarios Únicos Y míticos Ya empiezan a salir Entonces A partir de la dificultad Tormento 1 Lo cual está muy bien Algo importante Y es esto Para poder Desbloquear La dificultad Tormento 1 Tengo que hacer El foso ¿Sí? Nivel 20 Al menos Un foso Nivel 20 Para desbloquear La dificultad Tormento 1 Ahora El foso Está bloqueado Hasta que no seas Nivel 60 ¿Sí? Entonces yo vengo acá Y te lo voy a mostrar Para que lo puedas ver Vengo acá Vamos hasta el foso Te voy a mostrar Así lo vamos viendo todos Bien Vamos hasta el foso Y acá en el foso Miren lo que me dice Se desbloquea Al llegar a nivel 60 ¿Sí? Por lo tanto No me estaría quedando otra Miren esto interesante Y es que Agregaron esto El tema de las dificultades No solo está ahora En Keovayad Sino en todas y cada una De las capitales Esto me parece Extremamente relevante Porque vos Ahora Vas a estar cambiando Mucho más seguido De dificultad Para poder regular La dificultad Según el contenido Que estés haciendo Recordemos que Uno de los grandes cambios Que me parece Que además Es muy acertado Es el hecho De que ahora Todo lo que estés haciendo Todo el contenido ¿Sí? Todo el contenido Miren esto Las mazmorras de pesadilla ¿Dice de qué nivel es? ¿Me está diciendo En algún lado? No ¿Por qué? Porque está ligado ¿Sí? Está enlazado Con la dificultad En la cual vos te encuentras Y esto es importantísimo ¿Sí? Importantísimo Porque si yo me fijo acá Soy yo el que selecciona La dificultad Del contenido Que yo quiero hacer Por lo tanto Si vos vas a hacer Marea infernal Es según el contenido El que está seleccionado Si vos vas a hacer Unos susurros Si te vas a la zona PVP Si te vas a las mazmorras De pesadilla Bueno Eso está relacionado Directamente Con la dificultad En la cual vos Te encontrás ¿Sí? Eso al menos a mí Me pareció bastante importante Aclararlo Porque sí Porque es importantísimo Tenerlo también En cuenta por allí El tema de las dificultades Y es que los glifos Ahora se suben Solo en el foso Ahora El foso solo lo podés jugar Cuando se hace El máximo nivel Es decir Nivel 60 Entonces Esto quiere decir Que vas a llegar Hasta el máximo nivel Con los glifos Al mínimo Vamos a ver Cómo se comporta esto Y cómo está nivelado Y equilibrado el juego Para que nosotros Lo podamos soportar Porque la verdad Es que para poder llegar A nivel 100 Nosotros antiguamente La verdad es que Hacíamos un montón De mazmorras De pesadilla Para ir equilibrando Y ya te ibas avanzando Y subiendo de nivel Algunos glifos Para dejarlos ahí a la mano Y ya ir potenciando Tu build Y que tu personaje Da más daño Etcétera Sin embargo Sin embargo Ahora únicamente Se suben de nivel Los glifos Con el foso Y el foso Se desbloquea A nivel 60 A nivel máximo Así que ese es otro detalle A tener en cuenta Tormento 2 Tormento 2 Más experiencia Más oro Más drop Básicamente Te están diciendo Que cuanto más dificultades Más drop Y te siguen reduciendo Armadura Y resistencias Tormento 3 Mismo concepto Tormento 3 Mismo concepto Más experiencia Más drop Pero más reducción De resistencias Y armadura Mismo concepto Con el Tormento 4 Lo cual está bien Perfecto Pero acá básicamente Te están diciendo A qué niveles del foso Los vas a ir desbloqueando La última dificultad Tienes que hacer un foso A nivel 65 La dificultad 3 Un foso 50 La dificultad 2 Un foso 35 Bien El primer paso Sería llegar a nivel 60 Y hacer un foso Nivel 20 Para ver si al menos Desbloqueamos Alguna dificultad ¿No? Acá ahora El tema de la armadura Que era un poquito Lo que yo les estaba comentando Los números Los bajaron Un montón Los van a notar Miren ustedes Lo que es Tengo 1000 de vida Y ustedes miran Como 1000 de vida Mori Probablemente tenías 60.000 de vida Antes Si perfecto Ahora Bajaron un montón Los numeritos Literalmente Los numeritos Han sido reducidos Un montón Y lo que me está diciendo Que 1000 de armadura Es el requerido Para la reducción máxima De daño físico A nivel 60 1000 De armadura Ok O sea que ya vamos a tener Que ir escalando Más en armadura Para poder estar a tope Si Vamos a ver un poquito Que tal Podemos seguir escalando En definitiva Para poder Llegar a tener Ese máximo De reducción de daño Si Hay varios templados nuevos Correcto Ya estuve aprendiendo Unos cuantos templados nuevos Si venimos acá La verdad que lo único Que estuve haciendo Jugar Matar a unos bichitos Y tenés por ahí Algunos templados nuevos Si venís por acá Vas a encontrarte Con algunos templados nuevos Y a ver que pasa Yo La verdad Es que Habrá que ver Habrá que ver Lo importante Lo que yo les dije Cuando les traje La variante de frenesí Que les dije Que es horrible Los templados Que tenía frenesí Mirá que bueno El templado que le pusieron Chance de que frenesí Ataque dos veces Chance de que frenesí Golpee dos veces Espectacular Esto es maravilloso ¿Por qué? Porque antes Te aumentaba la duración De frenesí Pero si yo estoy golpeando Todo el tiempo No preciso que me aumentes La duración Frenesí se trata De una build De una variante En la cual vos golpeas Consecutivamente Al mismo enemigo Todo el tiempo Entonces ¿Por qué yo querría Aumentar la duración De algo Que está pasando Todo el tiempo? En cambio ahora Obviamente Que si yo golpeo En reiteradas ocasiones Al enemigo Está buenísimo Que en alguna Ocasión en particular Golpee dos veces Buenísimo Esto me parece Que va a venir muy bien Para nuestro frenesí Y esto es algo De lo que yo les decía También Cuando les traje El análisis del parche De todo lo que se venía Los templados Iban a aparecer Templados nuevos Muy muy buenos Y este Del frenesí Por ejemplo Es uno de ellos Nuevos poderes Ya tengo algunos Poderes nuevos Esto me pareció Importante Porque ya tengo Algunos de los poderes Nuevos que yo quería Probar Con el bárbaro Como yo les había dicho Yo quería probar Los poderes Este es uno de ellos Carga Ahora tiene una carga Adicional Y cada enemigo Que golpea Explota Para hacer daño De fuego Esto me gustó mucho Y vamos a ver Si podemos En definitiva Probarlo Lo podemos Probar un poquito Después tenemos El poder legendario También Que le dan Al tirar Al lanzamiento De arma Al lanzamiento Poderoso Este Que la verdad Vamos a ser honestos Ya lo habíamos visto En la animación Y lo vemos de nuevo Se ve algo Medio Meh Ya lo vamos a estar Probando por supuesto Y esto también Por cada 10% De vida Que te falta Ganás Reducción de daño Ojo Porque esto puede Estar muy interesante Para ser una variante De bárbaro Con poca vida Si Hay variantes Las cuales funcionan Según Te falta muy poquita vida Reducción de daño En el estado de herido Por ejemplo Podemos apelar A cositas de ese estilo Gracias a este nuevo Poder legendario Así que lo que hacemos Es romperlos Para tener por allí Los poderes legendarios Y esto básicamente Es para mostrarles Un poquito Como es que funciona La nueva itemización También ¿Por qué? Porque yo tengo Mis objetos Que yo conseguí Antiguamente ¿Verdad? En otras temporadas Y Ya son considerados Objetos de legado Ok Bien De igual manera Los números Están equilibrados Así que por ese lado No se preocupen Pero Para que vean Simplemente Como ya Por el simple hecho De estar matando Bichitos por ahí Ya tenemos objetos Que son mejores Recuerden que yo les dije El tope El primer tope Va a ser 540 De poder de objeto A partir de ahí Cuando subas A tormento 1 Te van a salir Te van a salir Los ancestrales Los ancestrales Van a estar a tope 800 Según vas subiendo Las dificultades Y a partir de nivel 60 Vas a tener los objetos De objeto El índice de poder 750 Bueno en fin Pero Para que vayan Para que vayan Para que vayan viendo Que simplemente salí Maté unos bichitos Y ya tengo un objeto Por ejemplo De 622 Para que vean Un poquito la idea De que ya Cualquier objeto Que me empezaron a tirar Es mejor que todo Lo que tenemos nosotros ¿Si? Bueno a ver Vamos a colocar Un poquito De los Poderes nuevos ¿No? Podemos Colocar algunos Poderes nuevos Para probarlos Quizás Vamos a ver Para Perfecto Entonces Carga Me voy a colocar La carga por acá En lugar de El grito ¿Y que dije El otro? La nueva habilidad Claro Bueno La nueva habilidad Ok Bueno a ver Les muestro un poquito Como funciona ¿Si? Tenemos La El lanzamiento poderoso Es la nueva habilidad Para el bárbaro Que resulta que tiene Sus respectivas pasivas Como ya lo habíamos visto Cuando hicimos el análisis Del parche Lo tenemos por acá Tenés un poquito de esto Hace daño Etcétera Etcétera Ok Y después tenés La pasiva nueva Que ya le puse unos rangos Porque lo estoy testeando Un poquito más Que Me parece bastante Bestia El extra De daño O sea que Puede estar muy interesante Por supuesto que le vamos a sacar No se preocupen Y Lo vamos a cambiar por acá Y después tenés también La nueva Pasiva clave ¿Si? Tenés la nueva pasiva clave La cual es Bueno Está bastante relacionada Con lo que es El tema de las espinas Así que ya lo estaremos viendo Pero esto La verdad que voy a armar Alguna build y demás Más adelante Ahora mismo No es el objetivo principal Bueno a ver Lanzar arma Bueno no está mal ¿Eh? No está mal ¿Vieron? El poder legendario Lo que hace es eso Tira Dos más ¿Si? Dos adicionales Ah mirá esto Ah mirá como cambiaron Podéis poner que te ataque Atención A ver Mirá como me ataca Muy interesante Tenemos un pozo Y tenemos un joyero Que rándome el joyero ¿No? En la zona de entrenamiento Que rándome el joyero ¿Y por qué no hay otro? ¿Por qué solo un joyero? Y no hay un herrero por ejemplo Para la maximización O lo que sea Bueno en fin Por lo tanto Podemos poner Un poquito de todo Podemos ponerlo múltiple Para que todos nos ataquen Ahí al mismo tiempo Pero A ver por ahí Ahí está Bien No pero que no me ataquen ¿Eh? ¿Cómo haces? Esto Ahí está Bien Perfecto Entonces El nuevo poder legendario Con la nueva habilidad Del bárbaro Hace esto En lugar de tirar Un arma Tirás Tres No A mi no me convence No me convence La animación Muchachos No me convence La animación Pero bueno Vamos con la carga Vamos a tratar De golpearlos a todos Con la carga Porque dice que Cada uno que yo golpeo Cada enemigo Va a explotar Ese es el poder nuevo Si Bueno Ok Vieron esa pequeña explosión De fuego Abajo de los enemigos ¿No? Ok Ese es el poder nuevo También entonces Ahí los tenemos A los dos poderes Legendarios nuevos La verdad es que El de la carga Puede estar muy bueno Porque la variante De carga Encima es muy divertida Pero el lanzamiento De arma No les parece Que es medio O sea El daño base No está mal Creo que el daño Base no está mal Hay que ver Cuánto rango tiene Ah Tiene bastante rango Tiene bastante rango Eso es cierto ¿No? Mirá que Bastante lejos A ver si los puedo Tirar desde acá Si Ok Bueno Se tira bastante lejos Habrá que ver Lo podemos reducir Los tiempos Con la única nueva Que tiene ¿Si? La espada nueva Que tiene Que es la que llegó Esta temporada Con las hordas infernales Podemos hacer Combinación con esa espada Que justamente Lo que hace es Potenciar Esta rama De habilidades Que son las de Maestría de armas Bueno Me gusta que se pueda Tirar desde bien lejos Esto Lo admito Que está buenísimo Que se pueda tirar De tan lejos Me parece que está bueno Ahora La animación Como que no me termina De convencer Es medio lento Veremos Que termina pasando Pero Hasta ahí entonces La Los dos nuevos poderes ¿No? Legendarios para el bórboro No está mal Así El hecho de que ellos Te ataquen Está bueno Por ejemplo Podés seleccionar El tipo de elemento Entonces ahora Los enemigos te atacan Podés calibrar Un poquito más Las resistencias Lo que si Necesita un objetivo Para poder atacar No puedo tirarlo A un lugar Random A ver Ah puedo Si Ah podemos También Pero no sirve El triple A ver O si O sea que yo puedo Tirarlo igual A cualquier lado Bueno pero está bien Igual la habilidad Entonces Bueno pero está Bastante bien Me terminó Convenciendo Me terminó convenciendo Que se yo Bueno Puede estar interesante Repito Con la espada La espada nueva Que le ha llegado Al bárbaro Miren la voy a buscar Rápidamente Para que la podamos ver Porque me parece Que es Bastante Interesante Si Bastante Bastante Interesante Entonces yo vengo acá Y digo Únicos de las hordas Infernales Para el bárbaro La tercera hoja Creo que es esta Que dice que Ahora Tus habilidades de dominio En las armas También son habilidades principales Que no tienen Tiempo de reutilización Pero cuestan furia E infligen más daño Y cuestan 5 menos de furia Por cada carga adicional Que hubiera tenido Eso está muy bien Por ejemplo Entonces yo vengo acá Y digo Ahora Por ejemplo Podría tirar como loco ¿Por qué? Porque ya no va a tener Tiempo de reutilización Me va a consumir furia Puede estar interesante O sea Una variante Con esto Más Más Así estoy potenciando Las principales Puede estar interesante Te lo digo de verdad Que quizás podamos hacer Un bárbaro de lanzamiento Muy interesante Puede estar bueno A ver Vamos a probar Hacer un poquito de esto Qué bueno esto De las nuevas pestañas Ya lo mencioné Y lo subí en el twitter Pero les comento Tenemos dos pestañas nuevas Para el inventario Una con lo que son Los engarzables Aquí irán las runas Pero también van Las gemas Si yo busco estas gemas No me ocupan Ahora en el inventario Sino que van directamente Aquí A esta pestaña De engarzables Y después tenemos Pestaña de consumibles Donde están los ya Conocidos Elixires Más los materiales De los jefes Pero tenemos una nueva Para las Dungeon Kings Es decir Para lo que son Las Mazmorras de pesadilla Y también Las hordas infernales Todo va a venir En esta pestaña Lo cual se agradece Un montón Porque si hay algo Que te ocupa espacio Son todas estas porquerías Combinado con esto Combinado con esto Sumale un incienso Sumale Al final No te da el espacio Para nada Entonces está bueno Y era muy necesario Una nueva pestaña Aquí Para esto Entonces para que sirve Hacer mazmorras Si no subís glifos en ella Para hacer experiencia Para equiparte Para conseguir drop De objetos Si Es un contenido más Que podés hacer Dentro del juego Si no querés ir Por ejemplo Como yo A las mareas infernales No si estás Hasta los huevos De las mareas infernales Porque si hay algo Que hicimos La temporada pasada Fue mareas infernales La marea infernal Si quieren No, mira Nos están trolleando Tanto El nuevo jefe de mundo Como La marea infernal Se encuentran Ahora mismo En la nueva región De Nahantu A la cual No podemos acceder Si Tanto la nueva región De Nahantu Como El nuevo personaje Si La nueva clase Eso solo estará disponible El día 8 de octubre Cuando salga oficialmente La expansión Vessel of Hatred Ahora mismo No se puede jugar Ni se puede acceder A esa zona Simplemente te muestran El mapa Como diciendo Mira Ahí va a estar Ubicada la nueva zona La nueva región jugable En la expansión Ahora mismo No podemos ir Hacia allí Pero salen Jefes de mundo Tenés la marea infernal Y bueno Tocará seguir farmeando Masmorras de pesadilla ¿No? ¿Qué nivel estaré Completamente equipado? No lo sé Pero por eso Tampoco quiero empezar Un nuevo personaje Y no lo considero necesario Porque ya tengo Todos los poderes Desbloqueados En el códice de poder Entonces no tiene sentido No es lo mismo Que empezar Un personaje de temporada Donde no tenés Absolutamente nada Entonces Eso tocará esperar Hasta que salga La temporada nueva Sin más Por eso no quise empezar Con un personaje nuevo Porque realmente Que no le veo Sentido hacerlo Correcto Troncha por ahí Mencionando el tema De que en Diablo 3 Nosotros lo que hacíamos Era rankear En las fallas superiores Para ver ¿No? En dónde terminás quedando En ese ranking De las fallas superiores Y a ver si terminás Quedando Arriba del otro Y demás En cuánto tiempo hiciste Con qué build lo hiciste ¿No estaría bueno? ¿No te parece a vos? Entrar al foso Ver una lista De la gente Que hizo un foso A nivel 110 ¿Con qué build la hizo? A ver cómo armó Su personaje Para poder hacer Un foso A nivel 110 Bueno Estaría buenísimo Eso Diablo 3 Lo ofreció Durante muchísimos años Por eso digo Muchas veces Muchos Lo han criticado A Diablo 3 Y a sus sistemas de juego Sin embargo Tiene muchísimos sistemas de juego Que están muy bien implementados Y que perfectamente Podrían copiarlos Y traerlos E implementarlos aquí En Diablo 4 Que me parece que Ayudaría ni mucho Al juego como tal Pero bueno Bueno a ver Como les dije Somos nivel 50 Por lo tanto Ese sería El primer punto de partida Y para llegar a nivel 60 Tenemos 10 puntos De habilidad nuevos 10 puntos de habilidad extra A los que tenemos Hoy en día Y esto va a llegar Con la expansión Y con el parche 2.0 Lo cual está bien ¿Qué querés que te diga? Me parece que está bueno Y que podamos tener 5 puntos Perdón 10 puntos extra De habilidad Está muy bien Y me parece que hay Algunas builds Que van a ser más viables Que otras Gracias a eso Así que también eso Hay que resaltarlo Algo importante Ahora en la Mirá Te muestra Los cofres silenciados Estos Los cofres silenciosos ¿Sí? Ahora te los muestra En la miniatura del mapa Me parece que está bueno Porque a veces Los ando buscando Sobre todas las mareas infernales Y está bueno Que me lo hayan Marcado ahí En la miniatura del mapa Bueno a ver El tocayo por ahí Que me preguntaba Con respecto al estado actual Del PvP De Diablo 4 A ver Lo conversamos si quieren Yo considero que Faltan Cosas Para el PvP ¿Sí? Es decir Me están faltando eventos Me están faltando rankings Me están faltando torneos Mini torneos internos Es decir Entrar al PvP O ahora acá hay un Party Finder ¿No? Que supongo que está acá Mirá Social Find a Party ¿No? O List Party Y acá lo buscas Yo por ejemplo digo Bueno voy a hacer Mazmorras Mazmorras de pesadilla ¿No? Perfecto Y la listás Y acá la gente Después va a encontrar Esta partida Y se va a unir A tu equipo ¿Sí? Ok Vamos a usarlo Mirá Ahora Tu Party Tu grupo Está listada Y ahora Podés justamente Bueno Ser encontrado ¿Sí? La gente puede encontrar Mi Party Y puede unirse A mi grupo ¿Sí? Básicamente es así como funciona Está bien Ahora Imaginate Que dentro de esto La puedo editar Y puedo decir Bueno ¿Sabes qué? Lo que quiero ahora es Jugar PvP Entonces yo vengo acá Voy a La saco A la Party Y digo Bueno En lugar de esto De actividad Mazmorras Open World PvP Agregale una nueva opción Que sea PvP Agregale una nueva opción Entonces nos vamos al PvP Imaginate que Yo en el PvP No sé Entro A la zona PvP Y hay una misión secreta Que solo sale En la zona PvP Que es Enfréntate a otro jugador Después hay otra misión Mata A otro jugador ¿No? No necesariamente Por eso dije Lo de enfréntate Para no Obligarte a que sí o sí Mates al otro jugador No bueno Capaz que te mata de la voz Perfecto Enfréntate a otro jugador Bien Sumas puntitos No sé Misiones para largo de los susurros Que te sumes susurros Sin más Para la gente que les gusta Hacer PvP Está bueno Metele más cositas Al PvP Metele Dentro del Party Finder Que ahora vamos a tener Justamente Para buscar Grupos Estaría bueno Y motiva A la gente A ir A la zona PvP Motivale de esa manera Que me parece que está buenísimo Después No sé Un ranking Lo que pasa que Al no haber rankings Es complicado Pero un ranking Estaría buenísimo Porque en definitiva Podemos decir Bueno El asesino de la semana Esta semana El Mori Mató 150 jugadores En la zona PvP Mira que bueno Bueno Como maté 150 jugadores Tengo un cofrecito Similar al que te puede dar esto Si querés Para que no esté muy roto Porque ya van a salir Los que lloran Yo no juego PvP Mori A mi que me importa Perfecto Bien por vos Entonces Supongo que en la semana Me fue muy bien Y sale un ranking Este tipo Mató 150 Toma Te dan un título El asesino de la semana Te dan un título acá Para que puedas poner Si Estaría buenísimo Que yo puedo ponerme Aquí en mi perfil Me cambio Y tengo acá El título Un título nuevo Que es Asesino De la semana Que se yo Algo así Mira que bueno No te parece que estaría bueno Y que motiva Al jugador Entonces El asesino de la semana Se lleva un cofrecito Con cositas Legendarias Random Una pedorrada No tiene por qué ser algo Extraordinario Pero me dan cosas Me dan un título No solo me dan un título Sino que además Me dan por ejemplo Una transfiguración nueva Imaginate que una semana Me dan una transfiguración Para una espada O te dan a elegir Entre tres Te dan a elegir Entre tres Espada Casco O Botas Y vos elegís Una transfiguración Porque capaz que Justamente Estás jugando Con una hechicera Y no querés Una transfiguración Para la espada Con la hechicera Bueno Transfiguración de vara Botas Y pantalones Lo que sea Pero se entiende Para mí Eso sería genial Y me parece Que son ideas muy buenas Siendo honesto Porque motivas al jugador Todo lo que motive Al jugador a jugar Y a quedarse jugando En el juego Es más que bienvenido Por lo tanto Le decís Bueno Esta semana El Mori mató 150 jugadores Como mató 150 jugadores Es El asesino De la semana Y listo Ya está Ahí tenés Una motivación Para ir A la zona PVP Y si no Ya te digo Para qué tenemos Ahora el tema De las partes Para qué tenés Esto Si no lo podés usar Justamente Para potenciar Un sistema de juego Que a mi criterio Está muy bien Porque es muy divertido El PVP Diablo 4 A mí me divierte Un montón Ahora No está del todo Balanceado Y puede que no Puede que no Pero no deja De ser divertido No deja de ser divertido Muchachos Por más que no esté Bien balanceado Qué importa Es divertido igual No sé Yo Simplemente son ideas Que tiro Y son algunas cosas Que pueden estar Por qué no Y que pueden ser Interesantes No lo veo mal O mínimo Que roleen Las skins De los polvos Rojos Una vez Bueno Puede ser El asesino De la semana Estaría buenísimo Dice Como el cuerno De las pruebas Actual Pero en cantidad De muertes Bueno Puede estar interesante Sí Por qué no Butcher of the week Dice perro galáctico Por ahí No está mal Qué más Cazador de orejas Ahí está Qué más El tocayo dice Que por ciertas Cantidades de orejas La puedas cambiar Por una chispa 100 orejas Una chispa ¿Cómo estaría? ¿Ves? ¿Ves? Ahí tenés por ejemplo Ahí tenés por ejemplo Una motivación Si todo el mundo Se vuelve loco Todo el mundo Vive pidiendo carrito Para matar a Lilith Y poder tener Una chispa Una mediocre chispa Imaginate vos Lo que harían Justamente Para poder tener Una chispa Agarrando las orejas Sería buenísimo Y bueno Ahí lo tenés Nada mal Muy buena Ojo ahí A ver Ok O sea que Llegamos al nivel 60 Y enseguida Me dijo Que desbloquee Los Paragon Ahora hay que subir De nivel Los Paragon También Atención Porque podemos Llegar hasta 300 de Paragon Tenemos 201 Ok Ah pará 225 Me dice Que tengo disponibles Pero que paso 225 Puntitos Para asignar Mira como cambiaron Los Paragon Esto es más grande De lo que teníamos Ok Y tengo acá Todos los glifos Nivel 21 Me los mantuvo Al menos Me mantuvo El nivel de los glifos Gracias Blizzard Bueno va Vamos full daño No nos importa nada O si Vamos A meter Por acá Porque vamos A agarrar Donde está El de ira 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 Si Es este Correcto Bien Por lo tanto Si vos vas a agarrar Todo esto Mira que bueno que está ¿No? Si señor Ah bueno Me gusta eh Ok Mirá que interesante El legendario bonus Es más daño A los enemigos cercanos Ojo con esto Voy a tener que ver El bonus legendario De todos y cada uno De los glifos Incrementa el daño Un 10% Hacés 15% Más de daño A los enemigos Saludables Saludables Uh Que bueno que está Todo esto Disculpame Pero esto va a ser Espectacular Y un frenesí Va a ser maravilloso Que bueno esto Se vienen horas De Revisar un poquito Todo eso eh Y mirá como me cambiaron Las cosas acá eh Que bien Me gusta mucho el rework Que le hicieron a los A los Paragon eh Ya los voy a tener que estar Revisando Vamos A ver El tema del foso Si Pará pero que me estás diciendo Si 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 Ok Pero pará un poquito Por acá El tema de los materiales Yo sé que tengo un montón Porque es un personaje Pero esto donde se consigue Mirá Los encontrás En los alijos del árbol de los susurros En las mareas infernales Y en los cofres de legión Y En las mazmorras de pesadilla Y En los jefes de mundo O sea que en todos lados Andá a jugar el juego Que te encontrás Con este material Para poder ingresar Al foso Me dijeron que Tenemos que hacer esto Para desbloquear La dificultad tormento 1 Y bueno Allá vamos Que se yo Va Sin miedo Sigo leyendo A ver Hay boost de experiencia Dice Ritozan por ahí No Que más Natsu por ahí Que dice Ya pasé a tormento 1 Me quité el tiradel Y me asusté Dice por ahí No Bueno Que más Enzo por ahí Me quedé la mano Hace 4 meses No Te quebraste la mano Un garrón Bueno Vamos A ver que pasa Estamos en condiciones De ser El foso Pareciera que sí Estamos muy sobrados Estamos muy sobrados ¿What? O sea que estamos sobradísimos Para pasar Hacia la siguiente dificultad Diría yo Ok Y eso que no asigné Todos los puntos Para, ¿no? Porque me pareció que Para hacerlo un poquito Más realista También, ¿no? No iba a poner Los 200 puntos Cuando en realidad Se supone que recién Sos nivel 60 Y que estarías Intentando pasar Hacia la siguiente dificultad Pero bueno Va A ver muchachos Vamos Hace mucho que no jugaba Bárbaro, ¿eh? Que lindo que es jugar Bárbaro muchachos Va No hay punto de comparación ¿No? Con cualquier otra clase Me tiene sentido Permiso Nada de esto Me gusta gritarles En la cara No hay nada No hay nada igual No existe No estoy listo No hay nada igual No hay nada igual Siempre yendo para el lado Que nada más, ¿no? Bien, Mori Bien Bien, más Lo que pasa es que ahora Las nuevas dificultades Te restan mucho más El tema de las resistencias Muchachos Ahora lo vemos Lo volvemos a repasar Pero sí Y hay reducción de armadura También, muchachos Esto es algo que No se estaban dando cuenta Pero Hay reducción de armadura También, ¿eh? Por aumento de dificultad No solo Reducción de resistencias Sino que también hay Reducción de armaduras Bueno Bueno, va A ver qué pasa con el jefe ¿No? Que dijeron que lo iban a arreglar ¿Lo arreglaron o no? Supongo Bueno, va Bien Ganaste el foso Te bloqueaste la primera dificultad Tormento Bien por vos Y mejorás el glifo Ok Bueno ¿Y cómo hacemos? Para mejorar Ah Porque claro Ahora esto es Diablo 3 Puro y duro Ok Me dice Tengo cuatro mejoras disponibles Ok Hiciste Un foso Nivel 20 Y las chances de éxito Son 55% Porque El glifo Es nivel 21 Ok Lamentable ¿Por qué tenemos que hacer Fosos De 31 en adelante Para que sea el 100? Claro Lo que pasa es que tengo todos los Glifos casi a tope Y este es el que quiero usar Así que 55 A ver Tiramos una moneda Falló Otra vez Falló Otra vez falló Y otra vez falló Las cuatro tiradas fallaron El 55% Te lo podés meter Sabés dónde ¿No? Donde no da el sol Bien Bueno Hasta ahí llegamos Entonces Hay mucha cosa Mirá 750 Ya tenemos el tope Acá este es uno de los topes Que hay 750 ¿Qué más? Ok 750 también No voy a dejar el yanko Por lo que más quieras Jamás Y si yo rompo ¿No? Mis Mis míticos ¿Pasa algo? Si rompo los míticos ¿Tienen idea? A ver Lo probamos Me da las chispas Y si yo Voy con las chispas No pero no es con este Ahora No es con este Ahora es con el otro Pará Disculpen ustedes Ahora es con el herrero Forjar equipamiento Míticos Y me lo puedo volver a crear Y me vuelvo a crear El mítico nuevo En definitiva ¿No? ¿Y si me creo Una Doombringer? Y me salió con super afijo En serio Y es ancestral Y está a tope De índice de poder De objeto Bueno va Y no me voy a quejar La verdad es que no me puedo quejar ¿Qué querés que te diga? Bueno a ver La dejamos por ahí Y después lo veo Eso Pero Para tenerlo ahí disponible No está mal ¿Verdad muchachos? O sea que Puedo venir con El joyero Agregarle hueco Y a ese hueco Le agregas una de estas Y estamos bien Que es 36 Ahora De daño Y lo podemos hacer Masterworking también Y ahora Solo cuesta Obducita Todo es Obducita Ahora ¿Qué pasó ahí? Ya no existen más Los tres Es todo Obducita Por lo tanto Ya no existen más El azul, amarillo y legendario ¿No? Azul, amarillo y naranja Ya no existen más Para mejorar equipamiento Y ahora Según el contenido Que estás haciendo Te da más cantidad Supongo Ya no hay mucha vuelta ¿Ok? Bueno, va Vida máxima En serio Ojo, eh Claro Claro, claro, claro Claro Ya entendí Perfecto Ya entendí Y te va costando Muchísimo más También seguir subiendo Ok Bueno Sí señor Qué espectáculo, eh Nos creamos un padrino Como la gente Entonces también Es con el herrero Ahora Mirá vos Cómo me mareo yo solo No está mal, eh También con super afijo Bueno Yo imagino que esto Es algo del RPP Bueno Está Listo Esto es algo del RPP Y se terminó el asunto Bueno Va Rompemos entonces Cualquier cosa Que tengamos En todo caso Mejorada, ¿no? Para poder Obtener esa devolución De De materiales ¿O no? Que si no No sé yo si Si sirve A ver Rompemos todo No me dio Mirá ¿No te devuelve materiales Ahora? Ah, sí Te devuelve, ok Bien Uf Nos devolvió un montón, eh Ok Yo vengo acá Le agrego por ahí Los huequitos ¿Qué más tenemos acá? Runcrafting Claro Esto lo vemos después, eh Uf Esto es lo de las Las runas Lo vemos después, eh Ahora no es el momento Será para el fin de semana Que si no Nos volvemos locos Bueno Y lo vamos mejorando ¿En serio? ¿Esto es absurdo O soy yo nomás? ¿Qué? Bueno, está claro que los nuevos objetos Roto no Lo siguiente Ok Bueno, va Eh, ok, ok, ok Muy bien Se entiende Se entiende A cambiar la dificultad Entonces Tormento 1 Desbloqueado Confirmar Va Cambiamos la dificultad Cambiamos la dificultad Si vengo acá Me bajaron un poquito Las resistencias Ok Y me bajó Sobre todo El tema De la armadura Poca broma con esto Muchachos Porque ahora Va a haber que buscar Armadura Va a haber que buscar Armadura Cosa que antes No hacíamos Y nos importaba Tres carajos Ahora Hay que hacerlo Ya no puedo mejorar Es cierto Voy a tener que conseguir Equipamiento nuevo Y empezar a Trabajar desde ahí ¿No? Pero No está mal Con mi nuevo Doombringer Y mi nuevo padrino Yo imagino que deberíamos Estar en condiciones Obducita Sola Soy feliz Si, en realidad es un poco No, porque vas apilando Eso está bueno Porque en definitiva Si no podés acceder Al contenido de más calidad De más dificultad Lo que haces es Farmear más abajo Y farmeás un montón Farmeás un montón Farmeás un montón Acumulás Obducita Y después al menos Podés mejorar En el siguiente tier En la siguiente Escalafón De mejora De maximización Y eso te permite A vos seguir escalando Por más que no puedas Hacer el contenido Más difícil del juego Lo cual está bueno Es una buena Solución Que le dio Blizzard Lo cual está muy bueno El tema de los jefes Mirá 12 Pide 12 materiales Para invocar A Gregorio 12 Materiales Raro, ¿no? Porque Ya no pide Las estigias Al menos en esta dificultad Veremos Qué es lo que sucede Y a ver si podemos Matarlo, ¿no? En definitiva Bueno Está Perdón Pero Ok Ok Me dio por ahí El amuleto nuevo Del bárbaro Mirá vos Che, escuchame una cosa ¿Por qué? Ah, porque tenemos ahí Mirá qué distinto Que es Bueno Pero lo que pasa Que es mucho mejor Lo tengo que cambiar Lo siento Y esto Esto no lo usa Pero ni la persona Que creó ese objeto Es increíble Que le saquen Ese amuleto único Al bárbaro Es una falta de respeto Bueno, va Vida me sirve Vamos ¿Por qué no puedo Seguir subiéndolo? ¿Olé? Necesito subir más Ah, porque no es ancestral Oh, por Dios Tengo que estudiar Mi propio video Tengo que estudiar Mi propio video Para ver Qué es lo que pasa ¿No? Qué es lo que ha cambiado ¿Dónde está el joyero acá? ¿Olé? Ah, mirá Acá está Bueno, a ver Está complicado Nos da fuerza Es cierto Que cambiaron Las gemas también Qué trolle Uf, han cambiado Tanto Uf Cambiaron un montón De cosas Amigo Puede ser Puede ser Gaby Que según el tormento En el que esté Es la Este La cantidad de materiales Que pidan los jefes Correcto Bueno, a ver Qué más Estas las cosas jodidas Ahora con los sistemas Normales y ritosan Por ahora Bueno, hay que ver No sé Hay que ver Vamos a ver Vamos a probar Vamos a seguir testeándolo ¿Qué más? Retrolle el cambio De las gemas Sí Bastante troll De hecho Qué querés que te diga No me gustó Si te soy sincero No me gustó Pero Lo quieren asimilar ¿No? Un poquito Asemejar En todo caso Un poquito Los desaparecemos El daño Es absurdo Este padrino No es un medio normal Muchachos El daño Del padrino No es nivel normal Vamos a tener que ver Cómo hacer Para arrullar Un poquito Y seguir Hacia la siguiente Dificultad Porque la verdad Es que no sé Si tengo que Tengo unos lagazos Ahora Tengo mucho daño Capaz ¿Qué es eso? Lo desaparecemos De un básico No, no Algo No, algo anda mal Acá Hay que hacer cambio Acá Los matamos Los matamos con la cadena No, pero esto Hay que salir de acá Hay que salir Hay que aumentar la dificultad Y hay que salir de acá Porque esto no me sirve En absoluto En absoluto ¿Qué más? A ver Maestro Karim por aquí dice Mori sería bueno Para la experiencia del juego Tener nuevamente Los set Items ¿Los verdes? No Y si los implementan Que sea Mesurado Que no estén rotos Por lo tanto Que no sea 100% necesario Llevarlos Ese es mi problema ¿Sí? Los matamos con las cadenas What the fuck Los quiero atraer hacia mí Para golpearlos Y los mato directamente Ahí está ¿No? Más o menos Pero Yo no quiero Si implementan Los objetos de set ¿Sí? No quiero Acá hay algo importante Y es No quiero que implementen Los sets Los de conjuntos Los legendarios verdes No quiero que los implementen Si van a estar rotísimos Es decir Muy desbalanceado Y por lo tanto No me vas a dejar otra opción Que usarlos Si o si Tiene que ser una opción Para el jugador Tiene que ser algo Que el jugador diga Mira que interesante Cambia el comportamiento De alguna habilidad Hace que se juegue diferente Bueno Eso Espectacular Ahora Si es Simplemente Para Para que Los usemos Y esté todo roto No No porque todo el mundo Va a jugar lo mismo Y siempre se va a jugar eso Y otra vez lo mismo Va a pasar Que en Diablo 3 Que si no usas conjuntos No servís para nada Eso es lo que hay que evitar Que suceda Si Bueno a ver Volvemos a rolear ¿No? Acá me está diciendo Que tengo un 70% De chances Bien Mejoró 70% Mejoró de nuevo Falló Y mejoró de nuevo Bueno Me sirve 3 de 4 Me sirvió ¿Qué más? A ver Das Por ahí Que dice Buenas ¿Cómo están? ¿Alguien sabe dónde está el NPC Para craftear los cofres Que dan legendarios y únicos? Eso lo habilitan el viernes Eso lo habilitan El día viernes Todavía No está disponible Dentro del juego Bueno A ver Cambiamos por esto Capaz Vamos a tener que hacer Cambios De equipamiento Lo que pasa es que No quiero cambiar No Por masa No voy a cambiar Pero botitas Podemos cambiarlas Voy a perder ¿Qué voy a perder? Resistencia al veneno Voy a perder Rotamos la gema ¿No? Puede estar bien Resistencia al veneno Al frío Estamos un poco sobrados A la sombra No A la sombra no Bueno Pará Rompemos todo eso Uy ¿Qué poder tenía? Uy 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 ¿Qué memoria que tengo que hacer ahora Para acordarme de qué poder tenía Metido ahí? Pero Va por ahí ¿Qué más? A ver Es que en condiciones normales Jamás vas a tener un padrino En ese nivel de juego No Correcto Atlangain Lo sé Pero yo lo que quiero es Rugear y llegar a las siguientes dificultades Para ver realmente El beneficio Yo no voy a empezar un personaje Nivel 1 No me sirve para nada A mí no me da nada En cuanto a experiencia de juego Yo eso ya lo voy a hacer Cuando empiece la temporada ¿Por qué lo haría ahora? ¿Qué es lo que tiene ahora De subir de nivel un personaje? A mí no me sirve de nada Realmente Literalmente No me sirve Hacerlo Ese es el tema A ver Y bueno La verdad es que debe ser el ¿No? Imagino yo Que debe ser la A ver por ahí Y no sé Debe ser el poder que bajamos ¿No? Los tiempos Va Este Bien Y ahora roleamos La propiedad Esta Y si me pongo fuerza Y nos cagamos en la resistencia Y le agregamos la resistencia Con el templado Si es que no lo hayan sacado Porque ya Ah Pero son botas Ok Ay Que paciencia Que hay que tener Ok Bueno Buena suerte Vamos En Last Epoch Lo que pasó Con los objetos de Zed Es que solo algunos Te podían servir En realidad La mayoría eran malísimos Si Lo que pasa Es que justamente Son horribles Entonces O pones algo Que es horrible O pones algo Que está muy OP No 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 se entiende No puede servir así No tiene sentido No pueden ser Los extremos Vos tenés que poner algo Que realmente sirva Porque si no No Para mí Poner conjuntos Como decían Por ahí ¿No? Dos o tres Dos o tres Un conjunto De dos o tres Piezas No que sea un conjunto De seis piezas Y ya Te arruine todo Porque seguro Tenés que ponerlos todos Y perdés todo La verdad es que perdés Yo no sé Qué decirte Pero Es este Perdés todo el sentido A mí no me gusta No me gusta Que pongan Un Conjunto Que en realidad No No lográs nada Con ese conjunto Y no sé tampoco Esto de que me están diciendo Que no tendrías El padrino A este nivel Pero a este nivel Tendrías todos los objetos 750 Por ejemplo Y yo no los tengo Todos los objetos 750 De hecho La mayoría son 540 O sea que estamos Muy por detrás En nivel de poder De objeto también Hay que tener también En cuenta de eso Para mí es un equilibrio De las cosas Lo que estamos jugando En estos momentos Pero lo que pasa Es que el padrino Bueno Ya lo ven No es ni medio normal Va ¿Qué más? El mejor es el nigromante Dice por ahí el langain Y está bien El nigromante Me parece que es una muy buena clase Muy buen personaje Eso seguro El langain Usted sabe que a mí El nigromante Me cae muy en gracia Pero No tiene punto De comparación Con el The one and only El barro Por ahí va el asunto Bueno va A ver Hay que ver Hay que ver Si llegamos Y todavía no me puse Todos los puntos paragon Que tenemos un montón Perdón por ahí Pero también Los dejé un poquito de lado Porque si no van a chillar De que estamos muy OP Para esta altura Que no se que Que no se cuanto Yo lo único que quiero Llegar al endgame Yo lo único que quiero Llegar a testear Lo que realmente importa La subida de nivel No interesa No interesa en absoluto A mí En lo particular ¿Por qué? Porque en realidad Ya la voy a jugar En la temporada Entonces ahora No quiero sufrir Subiendo de nivel Desde cero Viendo a ver Cuál es la Mejor manera De farmear Experiencia Para subir ¿Y para qué Lo voy a hacer ahora? Si ya Lo voy a hacer La temporada que viene Y lo voy a tener que jugar De cero Ya al personaje No Olvidate Si voy a pesar Un personaje de cero Olvidate No funciona Si el RPP Justamente no está Para eso El RPP Es un servidor de testeo Para que me lo habiliten Una semana De la cual yo Con suerte Puedo jugar Tres días De esa semana Entonces si puedo jugar Tres días De esa semana No voy a pasar Dichos días Jugando Subiendo de nivel Un personaje No Olvidate Si es que al final Bueno Pareciera que Otra vez Esto me ha pasado bastante ¿No? El hecho de que a veces El foso Bueno Le falta un cacho todavía Para llenar la barra Y no hay más enemigos ¿No? Como que los mataste a todos Bueno Vamos a ver si por acá Queda alguno vivo Ahí está Ahora sí Gracias Va Además de que sí La idea es El testeo De los De los estos ¿No? ¿Cómo ves? Los sistemas de Juego en Game Que son lo nuevo Que se viene Las palabras runicas Y todo lo demás Bueno va 70% Otra vez Mejoró Falló Falló Y falló Falló Tres 70 Seguidos Bueno 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 ¿Qué más? A ver Ibi por ahí dice Mori No me sale la build Que llevas en la Xbox Todo muy secreto Dice por ahí ¿Qué va a ser? Mirá Esta masa Por ejemplo La diferencia es abismal Literalmente 10 veces más Perdón Un por 10 Un por 10 de vida Mirá eso Tengo 53 ahora mismo Y me da 522 La masa que me dieron Es demasiada la diferencia Vamos a probar esto Mirá Bien Bien Y por ahí Ok Y le vamos a imprimir Ok Lo templamos ¿Qué tenemos por ahí? Ah ¿Por qué podés? Ah no Está mal Mirá que bien Los templados nuevos ¿No? Ah Pero están muy bien Los templados nuevos Sí señor Ojo ¿Qué? ¿Qué? Ok Bueno Me parece que Los templados nuevos Se les fue la mano Acá A los compas ¿Eh? Con los templados nuevos Bien ¿Qué más? Ok Bien ¿Qué más? A ver Joselito por ahí Nivel 201 Claro Recuerden que ahora Los Paragon van hasta El nivel 300 ¿Sí? Recuerden eso Cuando llegas al nivel máximo Que es nivel 60 De tu personaje Habilitas los Paragon Y cuando habilitas los Paragon Llegas hasta 300 De Paragon Bien Sigo por ahí leyendo A ver Ritosan por ahí Claro Puro testeo Lo que debería dejarte elegir Más Pisos altos del foso Bueno en realidad Yo creo que Sí ya está hecho Para que vayas Salteándote algunos ¿No? Pero Si ven que estás Demasiado sobrado Y más en el Al menos en el RPP En el RPP Elegir el que quieras Porque estás testeando Literal Después sí Después Un crecimiento mucho más natural Cuando salga la temporada Donde todos empezamos Totalmente de cero Etcétera Etcétera Pero En el RPP Donde yo ya tengo todo Y lo ideal La verdad Y lo ideal sería Que Ya está Pero bueno No importa Va Por ahí Un botón ¿Qué te parece ahora? Hasta ahora Los cambios Bueno Los cambios Quizás el más relevante Me parece a mí El tema de la mejora ¿No? De los glifos Aquí en el foso Que me parece que es muy Diablo 3 Para los que estamos acostumbrados Bueno Ya estamos acostumbrados ¿No? Ya estamos acostumbrados Pero Pero es una troleada La El roleo Es una troleada La mejora de las gemas Es una troleada La mejora de los glifos Una troleada gigantesca De verdad Así que Vayan preparándose Probablemente Lo cambien Porque probablemente La gente se va a quejar Probablemente La gente se va a quejar Un montón Porque ya lo conocemos A esta comunidad Así que Nada De Ya lo conocemos Ya la comunidad Ya la conocemos Que se va a quejar Que va a llorar Así que Toca esperar A ver que es lo que termina Haciendo Blizzard Con respecto a eso ¿No? Yo no creo que quede así El sistema Tal cual Algo van a hacer Mirá vos como le erramos Ahí la pinchada Los espero acá Ahí está ¿Qué más? Con un 70 ¿Viste? Fallamos 3 seguidos No Cuidado Agárrense Porque Por eso les digo Si fallamos 3 seguidos Con un 70% Y la verdad Es que va a estar Complicadito Subir de nivel Los glifos Por eso les digo Ya se van a enojar Muchos Van a empezar A raguear Bueno ¿Y esto? ¿Qué me pasa? ¿Porque estoy a tope De furia? Algo pasa Soy un super Saiyajin ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué cambió De color la furia? ¿What? ¿What? Ahí se me fue ¿What? Por un momento Fui super Algo pasó Bueno No, no sé ¿Qué pasó? Ahí ¿Qué pasó? No, no entiendo No, no sé Bueno Ok No entiendo Vamos por ahí ¿Qué pasó? A ver Gaby dice Perdón pero no me gusta Ese fallo en la Ya sé Sí, ¿no? Y hay mucha gente Que no le va a gustar nunca Y bueno Y así funciona ¿Qué sé yo? No sé Así funciona Ya estamos a tope ahí Bueno, a ver Va ¿Qué tenemos? 70% Falló Mejoró Mejoró Y falló Bueno 2 de 4 Ok ¿Qué más? Reto San dice Con razón Los templados no salen Ni para atrás ¿Cuánta armadura llevas? 700 y algo A mí si me gustan Los glifos Lo que está duro ¿Qué más? Gaby sí Para mí sí 700 Ahí estamos Ahí estamos Uy, mira Armadura con super afijo Por ahí Bueno, pero no la vamos a usar Pero ya salió Mirá, ancestral Ya salió nuestro primer ancestral En un Foso 29 En tormento 1 No sé si esto es garantizado Como tal Pero Salió Un ancestral Está bueno, la verdad ¿Qué crees que te digo? ¿Y este pantaloncito? Ojo, eh Lo que pasa es que pierdo los rangos Al desollar Yo ahí ya no sé si perder los rangos Al desollar No soy fanático Así que Lo Rompemos todo Pero antes Vamos a meter un poquito De esto, ¿no? Que estamos llenos A ver Este no está mal Ya salió Como viviremos Además, eh Vamos a usar ese El resto Adiós Por cierto Nueva transfiguración Por ahí también Ya van saliendo, ¿no? Cositas nuevas Voy a precisar Resistencia al frío Por lo que estoy viviendo No nos importan Igual las resistencias ¿No? Dame un segundo Esto es Lo de piel de hierro Vamos por ahí Así no me olvido El resto está Lo templamos Con una de las resistencias Igual Dijeron que los templados No iban a tener más de cuatro Pero a este lo mantuvieron Imagino yo Porque es el de las resistencias Digo yo No lo sé Y que dije Ya sea frío O veneno Sirve No salió ninguno De los dos, ¿no? Pero salió sombra Por lo tanto Le voy a sacar La gema de sombra A ese Y le colocamos otra Para no estar Roleando Los Y que dije frío, ¿no? Ya que estoy Bueno, frío Va No está mal Y vamos a mejorarlo Ya que estoy Bueno Me sirve Ok MacJazz dice Creo que tenías el obelisco del recurso Por eso no te bajaba la furia Claro Pero por más que no bajé la furia O sea que le cambiaron el efecto Al Al recurso Eso está bueno Al menos es un detalle De bueno Tenés el pilón Del Canalizador Que evita que vos Pierdas recurso Pero A su vez Le cambiamos también ahí Al tema de la bola Que tenés Con el recurso Para que se vea diferente Eso está bueno, la verdad ¿Qué querés que te diga? ¿Qué más? A ver Nugatón dice No llegué ni a entrar al juego Que ya se me crasheó la selección de personajes Sí El RPP siempre funciona así Siempre funciona así, muchachos Y siempre va a funcionar así Es 35 el otro igual, ¿eh? Para desbloquear Pero Yo creo que ya Ya estaría Porque si no Si sigo de largo Mal vamos Así que Lo que voy a hacer Es tratar De jugar Para desbloquear Las siguientes dificultades Les traigo algún videito Resumen Pero Me parece que Por ahí lo podríamos ir dejando